La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió este fin de semana la realización de procesiones en las festividades de San Miguel Arcángel y San Jerónimo, dos de los santos de la ciudad de Masaya. De acuerdo con un comunicado de la Arquidiócesis de Managua, la policía notificó a las cofradías y sacerdotes de las parroquias de San Miguel Arcángel y San Jerónimo que no estarán permitidas las procesiones religiosas en las festividades respectivas de esa ciudad, que estaban previstas para el 19 y 30 de septiembre, argumentando razones de seguridad pública. Este lunes, la policía ascedió la tradicional diana en honor a San Miguel Arcángel e incluso circuló en redes sociales un video que muestra que el comisionado Juan Valle Valle llegó con un grupo de agentes policiales a hablar con el párroco y hacer un recorrido en la parroquia. Los feligreses en Masaya abuchearon al comisionado Valle Valle y a los demás agentes policiales durante el desarrollo de la festividad religiosa a lo interno del templo. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, cumplió este lunes 19 de septiembre un mes desde que fue sacado de la curia episcopal de Matagalpa y trasladado por la fuerza a la casa de su familia en Managua, donde continúa bajo casa por cárcel, impuesto por el régimen el 5 de agosto pasado. Monseñor Álvarez es supuestamente investigado por el régimen por intentar organizar grupos violentos, presuntamente con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. A pesar de la gravedad de los señalamientos, las autoridades no han ofrecido ninguna prueba contra el religioso. Ante el arresto domiciliario de Monseñor Álvarez y la escalada represiva contra la Iglesia Católica, el Papa Francisco afirmó el pasado 15 de septiembre que hay diálogo con Nicaragua y que el Vaticano ha hablado con el régimen de Ortega. La última embestida de la dictadura de Ortega en contra de obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua estuvo acompañada de una intensa campaña de desinformación, difamación y odio para intentar manipular la opinión pública. Revela un análisis de datos de Confidencial que monitoreó el discurso y las publicaciones del aparato propagandístico en sitios web, canales de televisión y redes sociales durante estos meses de 2022. Durante estas semanas, el aparato mediático de la propaganda orteguista ha sostenido una estrategia de divulgación de noticias nacionales e internacionales en contra de la Iglesia en general, que incluso involucran bulos sobre religiosos, con denuncias de abuso sexual, tráfico de armas y lavado de dinero. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo este fin de semana que sigue de cerca la situación de sus ciudadanas Janine Jorviler Cuadra y su hija Ana Álvarez Jorviler, quienes fueron detenidas en Nicaragua el pasado 13 de septiembre. Madre e hija fueron detenidas el martes por la policía de Nicaragua cuando buscaban a su esposo y padre, el nicaragüense Javier Álvarez Zamora, quien logró salir del país para solicitar protección internacional. La policía también capturó a Félix Royce Sotomayor, de nacionalidad nicaragüense, quien es esposo de Ana Álvarez Jorviler. Los tres miembros de esa familia permanecen en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Y esto es para mí un nivel extraordinario de inhumanidad y de represión, de que al hecho de no encontrar a la persona que andan buscando, se lleven detenidos al Chipote desde el día 13 a eso de las 11 de la noche, a mi esposa, a mi hija y a mi yerno. El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación canceló este lunes la personalidad jurídica de otras 5 ONGs, incluidas dos creadas por exmilitares y excombatientes sandinistas. En la nueva lista de organizaciones afectadas se encuentra la Asociación de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista, Movimiento de Renovación, también la Asociación para el Desarrollo Integral de Retirados del Ejército, Ministerio de Gobernación y Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense Horizonte Azul. Con la ilegalización de esas 100 ONGs, suman 1.868 las entidades de este tipo que han sido clausuradas tras las protestas cívicas de abril de 2018. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están creando en conjunto con el Ministerio de Energías y Minas media docena de empresas para intermediar la extracción de oro, que les permitirá burlar las sanciones estadounidenses contra la empresa nicaragüense de minas en Iminas, además de cobrar a las cooperativas artesanales el 5% de los ingresos que obtengan. El pasado 10 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al presidente de la Junta Directiva de Eniminas, el general de división en retiro, Ramón Humberto Calderón Bindel, y cuatro meses después a su sustituto, el ahora exgerente, Roy Delgado López, y a la empresa misma. Un líder cooperativo confirmó desde el anonimato la creación de empresas por parte del gobierno para meter ellos directamente a la brosa que viene de San Carlos, Rancho Grande y San Ramón, excluyendo a las cooperativas de La Libertad y Santo Domingo, que les ayudaban a vender su brosa a los planteles industriales que operan en ese distrito minero. Lea los detalles en Confidencial.digital Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.